Desde hoy ya es oficialmente la sombra de Zapatero. Todos los primeros análisis coinciden. Rubalcaba responde al perfil más político para afrontar el final de la legislatura y las próximas elecciones. Se lo lleva a Moncloa en un momento en el que las encuestas le auguran una derrota en las generales hasta de 14 puntos por debajo del PP. Nadie olvida cómo los sondeos le daban también como perdedor en 2004 y entonces Rubalcaba apareció tras los atentados del 11M rompiendo el silencio de la jornada de reflexión. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. No es la primera vez que Rubalcaba es portavoz del gobierno. En su última legislatura Felipe González le llamó a Moncloa cuando saltaban los escándalos, Filesa, el caso Roldán o el terrorismo de Estado. El gobierno confía en que la acción de la justicia acabe demostrando que la actuación del señor Vera se ha desarrollado siempre de acuerdo con las normas del Estado de Derecho y por tanto acabe probando su inocencia. Rubalcaba negó la culpabilidad de los socialistas en Osgal, algunos de los cuales terminaron condenados, como ahora niega que durante la pasada tregua de Tarra fuera la policía bajo sus órdenes la que dio el chivetazo a ETA en el bar Faisán. Pero oiga, si usted tiene una sola prueba de que algo tan grave está sucediendo, vaya al juzgado por favor. Prometo por mi conciencia y honor. Zapatero le hizo ministro del Interior en 2006 para gestionar la tregua de ETA, la bomba de la T4 y Rubalcaba fracasó. Euskal Herria. Ahora de nuevo afronta una tregua de ETA. Aquí también coinciden todos los análisis. La expectativa del fin del terrorismo de Tarra es casi la única baza del clavo ardiendo para el futuro de Zapatero.